Todos critican la novia que yo tengo Que no está bien que ande yo con ella Que tantas chicas del alta que he traído Ahora resulta que ando con una ranchera Esos vestidos que usa la rodilla Su largo pelo, también esos aretes Que desde cuando pasaron ya de moda Que luce mal con esos rojos chapetes Mi rancherita no la cambió por nada Mi rancherita con el alma yo la quiero Ella igualmente me ama y me respeta Y en la ciudad ya no hay amores sinceros Chiquita Voy a mirarla casi todas las noches Y día tras día la miro más bonita Por los domingos vamos a las tardeadas Ya me enseñó a bailar la quebradita Me platicaron que dicen sus hermanos Que no la amo, que lo nuestro es solo un juego Ya me amagaron que me ande con cuidado Nada me importa, al fin no les tengo miedo Mi rancherita con el alma yo la quiero Mi rancherita con el alma yo la quiero Ella igualmente me ama y me respeta Y en la ciudad ya no hay amores sinceros Fui mi rancherita con el alma yo la quiero Juvena gente Raines Un assetito Gracias. 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 Gracias.